¡Muy buenas noches tengan todos ustedes! Está en Mr. Polímero y sus invitados. El día de hoy va a estar conmigo el señor Belduque para hablar de ovnis y de lo paranormal. Además va a estar conmigo el tarotista Miguel Ángel para decirnos lo que es el karma. Así es que por favor agarre asiento, lugar y tabla. Háblele a su mejor amigo, a su abuelita o a su nieto. Porque Mr. Polímero ya está aquí y con esto comenzamos. En Mr. Polímero descontaminamos, renovamos y protegemos la pintura de tu auto hasta por un año. Seguimos con la oferta del paquete diamante para todos los que me dicen ¡Oiga Mr. todavía no protejo mi automóvil! Bueno, pues si usted marca al 83 48 29 89 le voy a dar el paquete diamante en mil pesos auto, mil cien pesos camioneta, precio masiva. Si dice que lo escuchó aquí en Mr. Polímero y sus invitados, le voy a regalar el descontaminado exterior de cristales con polímero en los cristales y el descontaminado de las farolas delanteras y traseras con polímero en las farolas. Así es que ya sabe que su auto luzca como nuevo. Marque 83 48 29 89 o visite mi página web mrpolímero.com para que vea la masa que estamos amasando. Ya sabe, marque 83 48 29 89 o visite nuestra página mrpolímero.com Ahora voy. Y estoy en Nulife Clínica Dental y SPA y me acompaña el doctor Leopoldo San Miguel. Doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, platícale a la gente que está en casita qué es Nulife. Bueno, Nulife es una clínica dental donde ofrecemos servicios como endodoncia, periodoncia, ortodoncia, odontología infantil y cirugía de tercer molar. Y aparte para que el paciente se consienta, pues tenemos un spa a su disposición. Ándele como vea, Junior, que ya se está consintiendo. Oye, ¿alguna oferta para la gente que está en casita? Pues mira, ahorita tenemos la oferta de limpieza y blanqueamiento en 1.500 pesos. No, hombre, eso es para el que venga de parte del vecino, pero para el que venga de parte de Mr. Polímero. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a poner limpieza y blanqueamiento a solo 999 pesos. 999 pesos. Dirección, doctor. Cumbre es primer sector en frente del Club de Leones Poniente. Ahora voy, así es que ya sabe, déjese venir o marque ya al teléfono que aparece en pantalla para que tenga esta oferta en 999 pesos. Nulife y continuamos. Y el día de hoy estoy con mi gran amigo Bel Duque, que es experto en lo paranormal y el fenómeno OVNI. Y hoy vamos a estar platicando con él. Ya va a estar aquí con nosotros de vez en cuando, ayudándonos como siempre en alguna sección de las que más nos gusta, lo paranormal y los OVNI. Bel Duque, ¿cómo estás? Un verdadero placer estar con ustedes, don Mr. Polímero, que me sigue contando como parte de su familia. Claro que sí, es parte de la familia y por supuesto del staff de Mr. Polímero porque siempre hace estos programas muy interesantes. Platícame, estamos en el Gran Parque San Nicolás. ¿Hay alguna leyenda en este parque? Bueno, tomando en cuenta el lugar donde estamos, sí hay leyendas aquí del Gran Parque de San Nicolás. Antiguamente, estamos hablando de allá de los años 70 y 80, esto era una hacienda pero que era resguardada por el ejército mexicano. En aquella época se comentaba que hubo un amorío entre un comandante, que aquí estaba un coronel que resguardaba esa zona que era el que la dirigía, por decirlo así, pero supuestamente su novia se enamoró de un sargento. El coronel, al enterarse de eso, pues obviamente le dieron los celos, se enojó mucho, los encaró y terminó matándolos a los dos, incluso llegaron a decir que aquí los habían enterrado. Y desde entonces se cuenta que por aquí en las noches se aparece la silueta o más bien o la figura de una mujer vestida de blanco caminando entre los árboles de ese gran parque, San Nicolás. Algunos guardias de seguridad aquí del parque han comentado que por las noches y más que nada cuando hay neblina se ve a veces una silueta, una figura fantasmagórica caminando entre los pasillos y árboles de ese parque. Algunos comentan, puede ser una simple ilusión óptica por el miedo, el frío, etc. Pero ya ha habido muchos reportes de esto y pues da algo que pensar. Ándela, si es que si usted anda de noche en el gran parque San Nicolás ya sabe lo que se puede encontrar y no le cambie porque regresamos con el fenómeno óptico. Y ya estoy aquí en Los Marisquitos con mi compadre Manuel, listo para darme una desembrasada. Ya ve que batallo mucho para comer. Compadre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Polímero, aquí trabajando, echándole ganas como siempre. Ahora voy. Oye, para toda la gente que todavía no viene a Los Marisquitos y que nos está viendo en casita, ¿qué les podemos ofrecer aquí en Los Marisquitos, compadre? ¿Una amplia variedad en platillos del mar, Polímero? Ahora voy, súper fresco y una calidad inigualable y se lo digo yo que seguido vengo y bateo. Digo, ¿y cómo aquí con mi compadre? Ahora voy. Compadrito, tenemos combos, tenemos promociones, tenemos todo para la gente. Claro que sí, Polímero, todo. Pueden llegar y pedir su combito, tenemos variedad en combos, claro que sí. Y una ofertita, compadre, para la gente. Ya ves que batallo mucho para las ofertas. ¿Qué te parece si les hacemos válidas las promociones toda la semana, Polímero? ¡Excelente! Toda la semana, pero dime los horarios, ¿qué día abrimos, compadre? Toda la semana, Polímero, nada más descansamos los martes, ya sabes. Como lo marca el manual y los horarios, compadre, porque la gente como que ya se quiere dejar venir con esas ofertas que tenemos válidas toda la semana. Estamos de 12 del mediodía a 8 de la noche, Polímero. ¡Excelente! Y para el que dice, oye, pues yo no quiero salir, compadrito, tenemos servicio a domicilio. Claro, Polímero, a los teléfonos 2087-1174 y al 2050-4742. Ándele, pues vaya marcando para que le llegue su comida en tiempo y forma dirección, compadre. Estamos aquí sobre Avenida Unión 1301, en la colonia Hacienda Los Morales, Polímero. Ándele, así es que toda la racita de Hacienda Los Morales pida su combo para llevar o venga y disfrútelo aquí con mi compadre. Y si viene de parte de su servidor, recuerde exigir la promoción cualquier día que usted visite. Compadre, muy agradecido. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, Polímero, que aquí los esperamos para atenderlos como nuestros clientes se merecen. ¡Ahora voy! Así es que ya sabe, losmarisquitos.com Y seguimos en el Gran Parque San Nicolás con mi amigo Bel Duque y bueno, mucha gente tiende a ver que cualquier luz que observa o cualquier cosa extraña es un ovni, es una nave extraterrestre o más bien a veces te dicen, hombre, es un marciano. Una nave nodriza, dicen algunos, pero no. Esto es más que nada un mito, es mucha parafernalia, pero hay más cuento que en realidad en este caso. Todo lo que brilla en el cielo tiene una explicación lógica y racional y se lo capta una cámara con mayor razón. Hay un caso que es algo novedoso, que se fue captado la noche del 23 de mayo del 2012, donde un presunto ovni fue captado sobre la ciudad de Monterrey por una persona que iba circulando por ahí. Lo vio, se bajó de su carro y empezó a grabarlo con su celular. Lo que se ven son unas esferas luminosas que van sobrevolando de manera silenciosa, dan la imagen de repente del ovni triangular o romboidal muy famoso dentro de la mitología de los ovnis. Pero estamos viendo solo unas esferas que nos dan la idea de algo por la forma que llegan a tomar en el cielo. Pero eso puede ser simple y sencillamente el acomodo que le da el viento, no necesariamente estamos hablando de una nave espacial o extraterrestre. O como algunos han manejado, que se tratase de una nave militar furtiva, de esas que se supone que son invisibles de noche y que no hacen ningún ruido y que son para espiar, etc. Bueno, eso ya es parte de la mitología o parafernalia que se maneja dentro de la ufología. Pero eso son solo luces que fueron captadas en el centro de Monterrey. No se ve una nave espacial y mucho menos que sea algo extraterrestre. Hay que dejarle poner más crema a los tacos, como vulgarmente se dice. Ahora voy, bueno, recordemos que un fin de año su servidor grabó una luz en el cielo justo a la medianoche. Se la mandé a mi amigo Belduque y me dijo, no, ¿sabes qué, Mr. Polímero? Es un globo de cantolla. Y bueno, no le cambie porque regresamos con parafonías desde la hacienda del muerto en Mina Nuevo León. Y con esto continuamos. Y estamos en la cochinita Feliz Cumbres y me acompaña Paco para platicarnos de este suculento negocio. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Mr. Polímero, bienvenidos. Pues súper contento, hombre, porque cada que vengo me doy unas buenas desembrasadas. Platícale a la gente que todavía no ha disfrutado de esta delicia, que es la cochinita Feliz Cumbres. En la cochinita Feliz tenemos cochinita pibil, chicharrón en salsa verde y asado de puerco. Jara voy, no sabe lo delicioso que es. Yo que soy cliente, se la recomiendo ampliamente. Paco, sé que ya estamos atendiendo reuniones de 20 a 25 personas. Platícale a la gente cómo es este servicio. Es correcto, estamos atendiendo las reuniones para 20, 25 gentes. Llevamos todo, la taquiza, para que lo puedan disfrutar. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ara voy, muy regular. Como puede ver en pantalla, llevan ahí las cazuelitas, lo calientan en el momento y la gente pasa y se va haciendo de a taco por taco sin límite de tiempo. Ara voy, ahí está viendo cómo nos dimos una buena desembrasada. Paco, para la gente que dice, oye, qué buena onda está eso de las reuniones. Pero por el momento lo que yo requiero es pedirla a domicilio. Platícame, ¿qué oferta les podemos ofrecer? Bueno, tenemos el servicio a domicilio y por tiempo limitado vamos a tener, por pedir dos kilos de cualquier producto, les vamos a regalar medio kilo de cochinita. Ara voy, lo único que tienen que hacer es marcar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerda, el área es limitada. Hable y pregunte hasta dónde llega y cómo le pueden hacer para que llegue aún más lejos. Así es que ya saben, por cada dos kilos que pida. De parte de Mr. Polímero le vamos a regalar medio kilo de cochinita. Escucho bien, medio kilo de la deliciosa cochinita. Paco, muy agradecido por los que siempre nos recibes y por compartir con nosotros esta cochinita. ¿Algo que quieras agregar? Estamos a sus órdenes para que nos llamen. Ándele, si es que ya saben, marquen este momento o mande un WhatsApp a los teléfonos que están en pantalla para que disfruten de esta cochinita que está ahora sí que bien feliz. Y con esto, continuamos. ¡Órale! ¡Ay, señor de mi vida! ¿Qué fue eso el Duque? Pues son unas parafonías que fueron captadas en Hacienda del Muerto hace ya algunos años por el señor Chavarria y el señor Santoye, que les envío un fuerte saludo si nos están viendo ahorita. Mucho éxito con sus proyectos aquí en la ciudad. Estamos hablando de un fenómeno auditivo que da la idea de voces que pudieran representar hechos que ocurrieron en la antigüedad en Hacienda del Muerto, en el municipio de Minas. Hay que recordar que esta zona, en la época de la Revolución, fue una zona de batalla donde ocurrieron algunos enfrentamientos armados entre los rebeldes y las fuerzas federales. De ahí algunos comentan que podría, por algunos, digamoslo así, sonidos que se dieron en aquel momento, que se quedaron impregnados en las paredes de este lugar y por distintas situaciones atmosféricas o ambientales o meteorológicas, en determinados momentos estos se vuelven a reproducir como si fuera una grabación, lo que hace que cuando alguien está haciendo este tipo de tomas, de repente, se lleguen a captar estos sonidos. Pero si estamos hablando de sonidos, estamos hablando de un fenómeno físico. Y si es un fenómeno físico, tiene que tener una explicación lógica y científica. De momento no se sabe bien a ciencia cierta de qué se trate, pero simple y sencillamente, esta es una prueba de que algo pasa ahí. ¿Qué es exactamente? No se sabe. No podemos hablar de fantasmas porque ya sería exagerar. Esos simplemente fueron sonidos que se captaron ahí y que dan la idea de voces. Entonces, ándale y no me le cambie porque seguimos con este tema que está buenísimo. Y me encuentro con mis amigos de Master Frenos en donde este mes piden una oportunidad para hacer tu taller de confianza y me acompaña mi compadre Johnny. ¿Cómo estamos, compadre? Bien, compadre Isabel. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, la gente me pregunta y me dice Oye, Mr. Polímero, ¿tú qué vas con Master Frenos? Pregúntale cuánto cuesta ahora sí que la revisión de la suspensión porque tú sabes que hay muchos baches. ¿A cómo lo traemos, compadre? Tiene un costo de 350 pesitos la revisión. Muy bien, y si se deciden a instalarla aquí con ustedes, ¿qué descuento les podemos hacer? Le damos un 10% de descuento. Carapoy, pues ¿qué les parece si dejamos la revisión sin costo y en un 15% de descuento se instalan aquí en Master Frenos su suspensión? También me preguntan acerca del aceite. Sé que hacemos cambio de aceite y mecánica en general. ¿Cómo traemos el aceite? Claro, tenemos este aceite multidrado y aceite sintético. Carapoy, el sintético es el que usa el camioncito porque ahora sí que es de polímero. ¿Cómo lo traemos, compadre? El aceite sintético está en 850 pesitos, está a 5 litros. Carapoy, se lo voy a dejar en 680 pesos hasta 5 litros, hasta aceite sintético para que se anime y se venga con nuestros amigos. Dirección, compadre. Paraguay, número 102, esquina con Gonzalitos. Andele, a un costado del hospital universitario, aquí están mis amigos de Master Frenos. ¿Horarios, días que trabajamos? De lunes a domingo estamos y de 8 a 6 y medio. Ahora voy, así es que si usted me dice, Mr. Polímero, yo nunca tengo tiempo en tres semanas de llevar el automóvil. Ya sabe que el fin de semana también trabajamos para usted. Ya sabe, Master Frenos, donde piden una oportunidad para hacer tu taller de confianza. Tenemos ofertas, cero pesos, la revisión de la suspensión, 15% de descuento si la instala con nosotros y el aceite sintético en 680 pesos hasta 5 litros. Ya sabes, tus frenos con Master Frenos. Y con esto, continuamos. Y bueno, el día de hoy estoy con mi compadre Miguel Ángel, el estar autista, y el día de hoy quiero hablar con él respecto del karma, porque la verdad todo mundo dice, hombre, el que la hace la paga y que yo sé de karma. No, señor, hoy estoy con un especialista para que nos explique a detalle qué es realmente el karma. Miguel Ángel, gracias por recibirnos. Un gusto y un placer recibirnos aquí en mi casa, que es su casa. Gracias. Oye, mi estimado, el karma, ya ves que todo mundo cree saber, pero la verdad no nos queda muy claro. Explícanos primero, ¿qué es el karma? El karma, bueno, su significado es la acción y son todas nuestras acciones, que son las causas, acciones físicas, acciones verbales y acciones mentales. Nuestro pensamiento, es bien importante esto, el pensamiento, lo que nosotros declaremos, lo que nosotros pensemos es lo que vamos a exteriorizar siempre. Hay que llenarse de pensamientos positivos, hay que llenarse de pensamientos de abundancia y sobre todo de ayudar, el ayudar a los demás. El karma no se detiene, es individual y sus reacciones son realmente, cuando una persona es buena va a tener reacciones de virtud, de amor y de prosperidad. Cuando una persona es negativa, se queja de los demás, está enjuiciando a la demás gente, se vuelve soberbia, egoísta, son puras alteraciones negativas, que su resultado en realidad va a ser pues el sufrimiento, tarde que temprano. Bueno, el karma llega, tiene su tiempo, pero llega. Ay, espérame, ya me lo pusiste bien difícil, o sea, también no puedo pensar mal, hombre. No, definitivamente no. Ah, caray, bueno, pues ya va usted viendo, aquí estamos con Miguel Ángel y ya va viendo cómo está la cosa. Así es que mucho cuidado con lo que dice, mucho cuidado con lo que piensa, porque regresa. ¿Y cómo regresa? Pues regresa rápidamente y la velocidad es de 10 veces la acción que tú hayas tenido, ya sea pensamiento, lo que declaremos y las acciones físicas que tengamos hacia nuestro entorno, lo que nos rodea, es bien importante. Llenarse de gente positiva, llenarse de gente que tiene abundancia, abundancia de corazón, el de servir, el ayudar, el apoyar, jamás el juzgar, porque los resultados, se los vuelvo a repetir, son altamente negativos, el karma nunca se va a detener. Ahora voy, así es que por favor no se me mueva, porque regresamos con mi compadre Miguel Ángel. Y ya me encuentro aquí en Mariscoco, listo para comer delicioso, como siempre lo hace Mr. Polímero y me acompaña Andrés, el director comercial. Andrés, qué gusto saludarte. Igualmente, mi estimado, feliz de recibirlo aquí en su casa. Oye, veo platillos nuevos, platícale a la gente que está en casita, qué tenemos ahora como novedad aquí en Mariscoco. Algo delicioso, mi estimado, estamos combinando nuestro ceviche con frutas. Guau, y mire qué bien se ven estos platillos. Oye, platícame un poquito del que veo aquí al centro, el de coco, ¿cómo está la onda? Al cococtel que lo revolucionamos un poco en sabor y la imagen que tiene, y lo llamamos ahora Mariscoco. Y si ya lo conoce, ya sabe lo que le estoy hablando y este está todavía mejor. Bueno, para que lo pida por su nombre. ¿Y qué bebida me recomiendo? Sé que también tenemos nuevas bebidas para estos nuevos platillos. Claro que sí, pues tenemos para estos platillos que son de frutas, pues una bebida con frutas, seguro concentrado con sabores fresa, mango, tamarindo y cosas así que le estamos haciendo nuevas y de verdad que no se van a quedar contentos si no regresan. Sé que estos platillos están nada más ahora sí que en la matriz, pero platícame, ¿cuántas sucursales tenemos? Tenemos tres, Burócratas del Estado, Portal de Cumbres y la más nueva que se la recomiendo por la promoción es country. Ándele, pero esa promoción que es el pescado empanizado y además estamos regalando una chabela, si dice que lo vio aquí en Mr. Polímero y sus invitados en 69 pesos, por favor, hazle extensiva todas las sucursales de lunes a viernes porque la gente lo está exigiendo. Ya me comprometió y si digo que no me van a regañar allá y si digo que sí me van a regañar acá, pues que me regañen acá, al cabo usted ya me ofreció trabajo. ¿Sale? Si te corren nos vamos a Mr. Polímero. Así es que ya sabe, pescado empanizado con una chabela diciendo que lo vio aquí en Mr. Polímero y sus invitados en las tres sucursales de lunes a viernes por 69 pesos. ¿Es correcto? Es correcto. Oye Andrés, te agradezco muchísimo que siempre estés con Mr. Polímero y que siempre nos des la primicia de los nuevos platillos. ¿Algo que quieras agregar? Sí, nada más que nos sigan en nuestras redes sociales y decirles que estos platillos son de primicia. Los tenemos aquí nada más en Mariscoco Burócratas, que es matriz y de aquí lo hacemos extenso a los demás sucursales pronto. Andrés, por favor, siga a mi hermano en redes porque tiene unos videos muy buenos y unas promociones también excelentes. Y continuamos. Y bueno chicos, les hablo El Perro Cubano, soy el dueño aquí de Maricoco y quiero invitarlos a todos a venir a mi restaurante, chicos, que pregunten por la oferta del pescado empanizado que se me ocurrió ponerlo ahí en, tú sabes, en oferta. Oiga, también las bebidas, chicos, hay unas muy buenas, las que recomendó mi empleado Andrés, chicos, porque tú sabes, tengo empleados buenos, chicos, y él es buen empleado. Entonces ya saben, venganse a Maricoco aquí en Cumbre y aquí va a estar El Perro Cubano. Pregunten por mí, chicos, siempre estoy en la caja, a mí me pueden pagar directamente, así que no se preocupe. Entonces ya saben, Maricoco, donde están los mejores cocos. ¡Ah, qué buena puntada, chicos! Y seguimos con Miguel Ángel y hoy estoy sorprendidísimo con lo que dijiste, juntarnos con gente positiva. Eso es bien importante, yo lo practico, fíjate. Claro que sí, porque acuérdense que lo que nosotros sembremos va a ser la cosecha futuro o a corto plazo. Es bien importante llenarnos de gente bendita, como dice una amiga. Hay que portarse la vida elegantemente y juntarse con gente elegante, elegantes sentimientos y de buen corazón. ¡Ah, ahora voy! Me gustó eso. Fíjate, lo voy a empezar a copiar a tu amiga porque está padrísimo. Oye, ¿qué recomendación le puedes dar a la gente que nos está viendo en casita? ¿Cómo manejarnos en el día a día? Con una oración, el pensar antes de declarar alguna situación fuerte. El enojo nunca, nunca va a ser bueno. Como dicen, el que se enoja pierde, tratar de meditar, estar en contacto con tu yo interior, practicar la oración, llevarla a cabo. Oración no nada más es rezar una letanía, oración es conectarte contigo mismo en tu interior y con el ser divino. En este caso, pues es Dios. O sea, acercarse lo más posible. Y si en ti está la mano de brindar a un familiar, a un amigo o a alguien que lo necesite, no pensarlo dos veces, actuarlo. Porque nos están viendo desde arriba. Ándele. Oye, el tiempo se nos acaba. Espero que puedas estar con nosotros próximamente para hablar del tarot, me gustaría. Y pedirte de favor, si es posible, que la gente que sigue a Mister Polímero te pueda contactar para alguna consulta. Claro que sí. Mi Facebook es Miguel Ángel de la Cruz. Ándele. Para que lo siga, por favor. Y los números aquí están en pantalla. Y bueno, ya sabe, pórtese bien, piense bien y hable bien. Y júntese con pura gente positiva para que su vida sea maravillosa. Soy Heriberto San Miguel, Mister Polímero. Y con esto, continuamos. Y ya me encuentro en Taco Express, aquí donde Mister Polímero come sin pagar. Digo, perdón, come a todo dar y me encuentro con mi compadre, Jorge Compadrito. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias, compadre. Y bien contento porque ya sabe que siempre que vengo me doy unas buenas desembrasadas. Compadrito, para toda la gente que todavía no sabe qué es Taco Express, platícanos. ¿Qué es Taco Express? Taco Express es un concepto norteño donde nuestra pasión es la carne asada, compadre. Ándele y se lo digo yo que me doy las vueltas a cada rato aquí con mi compadre. Compadrito, para toda la gente que ya se quiere dejar venir, dime qué platillos podemos ofrecerle. La especialidad, tacos de carnazada, tacos de alambre, fajita de pollo, pierna adobada y la papa asada. Delicioso, compadrito. Ándele y por favor, pida esos de adobadita, de piernita, porque esos son los que a Mister Polímero lo vuelve loco. Compadre, ¿la dirección? Sobre la carretera Medellamán, a la altura del aeropuerto, por la zona hotelera, a un costado de un Super 7. Tenemos dos sucursales, una en el exterior, donde puede saborear el olor a carne asada y otra a climatizado. Aquí adentro, compadre. Ándele los horarios, compadre. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche, los sábados cerramos a las 6 de la tarde. Ándele y me dijeron por ahí que los viernes tenemos buen cotorreo y de repente se descuelga uno que otro artista platica. Mira, la carne asada no puede faltar a un grupo norteño, así que tenemos un grupo norteño los viernes y cerramos a las 2 de la mañana. Ándele y para todo el que llegue después de las 6 los viernes, ¿qué le podemos regalar, compadre? Una bebida de su preferencia, totalmente gratis de tu parte, compadre. No, hombre, pero dame un poquito más. Bueno, pues ¿qué le hacemos? Se anotan para una rifa y se llevan dos boletos para ir a ver los teiras, ¿cómo ven? Ándele, así es que ya sabe, véngase los viernes después de las 6 al cotorreo y pida una bebida de su preferencia, completamente gratis. Y anótese para participar por estos boletos, compadre. ¿Algo que quieras agregar? Taco Express, donde nuestra pasión es la carne asada, 100% regio, compadre. Taco Express. Ándele, y si usted es apasionado de la carne asada, véngase a Taco Express. Y con esto, continuamos. Y bueno, es así como el día de hoy estuvimos hablando con mi amigo Belduque, esperamos que muy pronto regreses a nuestro programa. Y para la gente que está en casita y que todavía no te conoce, que yo sé que la mayoría ya te conoce, platícales un poquito, ¿a qué te dedicas? Pues hacemos, nos dedicamos un poco al estudio de estos temas de misterio, pero obviamente con un enfoque analítico, principalmente desde el punto de vista periodístico, a final de cuentas, que es nuestra labor. Oye, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede seguir? Por Twitter me pueden seguir en arroba Belduque con B de bueno y Q de queso. Por Facebook, únicamente pongan Belduque original o Belduque así, y ahí me van a encontrar, el pelón con lentes, ese soy yo. Y por, tengo un blog que es belduque.blogspot.mx, el blog de Archivo Insólito, ya desde hace muchos años. Ahí me pueden encontrar, con mucho gusto y recibo todos sus comentarios y opiniones o lo que me quieran enviar. Y ahí hay muchos videos como los que presentamos el día de hoy, que usted puede verlos y explicados precisamente por mi amigo Belduque. Oye, si alguien tuviera algún video o alguna, pues algo extraño, ¿te lo puede mandar? Claro que sí, con mucho gusto me pueden enviar sus materiales, fotografías o videos. Obviamente, si me mandan imágenes de globos, con la pena, les voy a decir que son globos. O si son insectos, les voy a decir que son insectos. Yo no les voy a contar mentiras en ese aspecto, la verdad, ahí con la pena. Y me queda claro, porque como decía yo en este programa, su servidor grabó en un fin de año una luz que parecía, yo estaba seguro que era una nave extraterrestre y después de un fuerte análisis me dicen, ¿sabe qué es un globo de Cantoya? Y así se acepta y así es como son las cosas. Belduque, agradecidísimo, en serio, verte otra vez, compartir micrófonos, algo que quieras agregar. No, es un placer estar con usted de nuevo, verlo de nuevo por aquí, un verdadero placer y estar aquí con usted en su programa. Ándele, ya sabe, si usted tiene algún video interesante, déjeselo llegar a mi amigo Belduque para que le dé con un apunto muy profesional realmente de lo que se trata. Y con esto, continuamos. Y bueno, ya estoy aquí con mi amigo de Remedian, chicos, con toda la actitud, con mi camisa canculeña, chicos, porque voy para Cancún y traje la Cadillac a servicio, chicos. Vamos a ver si me da ese paquete vacacional en oferta, chicos. Y de una vez que me le pongo una llantita, porque la Cadillac apenas tiene dos meses, ya la quiero vender para comprarme la nueva. Pero ya sabe cómo es uno de espléndido, por algo me quieren las chicas. Y bueno, le mando la cámara y micrófono a Mr. Pichico a ver qué ofertas tiene mi compadre Alfredo de Remedian. Y gracias al perrito cubano que me trajo nuevamente hasta Remedian y estoy con mi compadre Alfredo Guerra. ¿Cómo estás, compadre? Bien, muy bien, bienvenidos. Gracias. Oye, compadrito, a toda la gente que todavía no ha venido a Remedian, que no sabe qué es Remedian, diles a qué se dedica. Bueno, Remedian es una empresa dedicada desde hace 40 años a la venta de llantas, reparación de suspensiones, afinaciones, frenos, todo lo que concierne a tu coche. Ahora voy, así es que si usted me pregunta, oiga, Mr. Polímero, ¿en dónde puedo conseguir unas llantas excelentes y a muy buen precio? Bueno, véngase con mis amigos de Remedian. Además, como ya bien dijo, mecánica en general y alineación y balanceo. ¿Cómo, compadrito, las direcciones? Mira, nosotros tenemos dos direcciones, una en Avenida Eloy Cavazos, número 2217, en la Colonia Country Sol, y la otra en Avenida Ruiz Cortines, número 2.090. Ahora voy, así es que si usted me dice, oiga, ¿cuál voy? Las dos tienen el mismo servicio personalizado y unos precios inigualables. Y vamos para allá, ¿qué le parece, compadrito? Mucha gente en julio se va de vacaciones por automóvil. Dame, por favor, un paquetón acá, muy bueno, para que la gente se vaya segura por carretera. Sí, mira, en todo julio vamos a continuar con el paquete vacacional por 680 pesos. Vamos a darles alineación, balanceo y rotación para su coche, cambio de aceite y filtro y la revisión de todos los puntos de seguridad de tu coche. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Un preciazazazo que usted no puede dejar pasar. 680 pesos, si dice, por supuesto, que viene de parte de su servidor, Mr. Polímero. Bueno, compadrito, muy agradecido, la verdad, por estas ofertas que la gente, la verdad, estima mucho. Y la vamos a hacer extensivo en las dos sucursales, ¿es correcto? Es correcto, en las dos sucursales tenemos la misma promoción. Andele, así es que déjese venir a cualquiera de ellas y llegue diciendo, oiga, vengo de parte de Mr. Polímero. Así es que ya sabes, y que unas llantas nuevas a muy buen precio, Remellan. Si necesita alineación y balanceo, Remellan. Y por si esto fuera poco, si requiere mecánica en general, en Remellan. Todo en un mismo lugar, para que no tenga que estar dejando el carro en un lado, en otro y en otro. En el mismo lugar, inmediatamente lo podemos atender. Compadre, muy agradecido. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, nada más que los esperamos para que conozcan todas nuestras promociones. Ahora voy, así es que ya sabe. Cualquiera de las dos sucursales de Remellan, llegando de parte de su servidor, Mr. Polímero, 680 pesos el paquete vacacional. Y con esto, continuamos. Y es así como llegamos al final del programa. Recuerde que la cita es todos los martes a las 9 de la noche por Canal 64 y Cablevisión Canal 151. Aprovecho para invitarlos los sábados a que nos escuche por contacto 1190 AM Radio. Soy Heriberto Sanmiguel, agradezco enormemente esta media hora que pasó con nosotros y por supuesto que Dios, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.